¡SUSCRÍBETE! ¡Devolver el trabajo a la gente! ¡Gato! ¡Ahí lo tenés! ¡Gato! ¡Gato! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí se va la plata de nuestro país! ¡Usted le dijo que lo le llaman a la hija de los delincuentes! ¡Delincuentes! ¡Gato! Que le trató de la seguridad... ...que traen todos los que mueven. El amigo Presidente, Gato, Máquina... ...y todos los culatas para venir a buscar... ...a su hija, al polencio privado. ¡Ahí está! ¡Tómate? ¡Gato! ¡Gato! Lo acomodan, seguramente pasan a buscar comidita y se van de nuevo a sus palacios. Mauricio Macri, presidente de los argentinos, ahí lo tenés, al gasto ese. ¡Viva Perón! ¡Pauricio, viva Perón! ¡Cacho!